Metete en el Facebook y ahí donde dice, así mostraste tu foto y, ¿sabes qué? Ahora salís por el barrio. Y todos se miran distinto, ¿viste? Y todos dicen, uuuh, mirá, ahí está, pulana, me engana. Y mirá cuando mande fotos de la torta mousse de frutillas, Calabrese. La vamos a seguir haciendo ya mismo. Antes te mostramos que procesamos frutillas. Eran 150 gramos. 150 gramos de frutillas procesadas. ¿Qué le agrego acá? Jugo de limón. Unos 20 centímetros cúbicos de jugo de limón. Por otro lado le voy a agregar gelatina sin sabor. ¿Cuánto? Como es una torta, se tiene que sostener firme junto al pueblo, le vamos a poner 14 gramos de gelatina sin sabor, disuelta, disuelta en agua calentita. Bien, entonces la vamos a mezclar por acá. Arranqué entonces con la pulpa de frutillas porque es una mousse de frutillas. Pero, si vos querés hacer una mousse de arándanos, lo haces con arándanos, mismas cantidades. ¿Está bien? ¿Qué tengo acá? Merengue italiano. El merengue que hicimos hace un ratito, ¿te acordás? Ahora te recuerdo cómo lo hicimos. Sí, pero claramente, me acuerdo perfecto. Y eso está muy aireado, Calabrese. Pero yo sacrifico, como decimos nosotros, sacrifico un poco de este merengue, de este aire. Y lo empiezo a integrar así a lo bestia con esta parte de pulpa de frutilla. ¿Bien? Así a lo bestia. Acá no cuido tanto el aire. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo, Juanito? Sí, equiparando, equiparando densidades. Equiparando densidades, estoy equiparando densidades. Entonces, mousse de frutillas caserita, hazla en tu casa que es fácil, es rica. Vos no sos la bestia, vos sos la bella. Ay, pero muchas gracias. Mirá, bueno, pero igual incorpora lo bestia, no tengo ningún problema. Bueno, una vez, Carla, que mirá, incorporé este batido y ya está más aireada la pulpa de frutillas, sí voy a seguir incorporando con cuidado y con amor, mucho amor, el resto del merengue italiano. Y ahora sí, con movimientos envolventes. Lo hago en dos fases, ¿bien? Primero una, después otra. Y lo voy incorporando despacito, girando el bowl, girando la muñeca, girando la espátula, para incorporar esto sin perder el aire, porque al fin y al cabo calabrese una mousse que es... Es aire, es aire. Una crema aireada. Una crema aireada, sí, saboresada. Exactamente, me acuerdo que en la escuela de gastronomía te dicen, mousse es crema aireada. Saborizada. Y como era la otra, el babarouac, crema moldeada, fría, así que aprendiste esto. Bueno, ahí vamos incorporando. Primera fase, lista, incorpora la segunda. La segunda. Una mousse de fruta siempre va a tener la pulpa de la fruta, un poco de gelatina sin sabor, un poquito de jugo de limón que le va muy bien, merengue italiano y crema batida. Bien, entonces hasta ahora acá tengo ya la pulpa, la gelatina, el juguito de limón y el merengue italiano, que acordate que eran 160 gramos de azúcar. Sí, perfectamente. Parte lo incorporé en las claras, que eran tres claras, batimos a nieve y después incorporé el almíbar a 118 grados, punto de bola media, con el resto del azúcar. En tres claras, ¿verdad? En tres claras. En tres claras. 160 gramos de azúcar en tres claras. Integrado al merengue italiano, paso al último ingrediente, que es la crema batida. ¿Cuánto? Semibatida. 250 centímetros cúbicos de crema semibatida. ¿Qué quiere decir semibatida? Que no está a punto chantilly dura dura, sino que cae un poco. Si quiero formar un pico, no se me forma bien, bien, bien. A mitad de camino. Exactamente, a mitad de camino. Como si voy a dar la mar de pata, digamos, para un chascomús, más o menos. Y te quedas en chascomús. Hay dolores. Hay dolores, más que nada. Ahí es la crema. Incorpora la crema, chicos. Vamos ahí a incorporar con movimientos envolventes y tengo la mousse lista. Pregunta, ya que le pone gelatina, ¿puede ser gelatina de frutilla? Puede ser gelatina. Sí, nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, pero está buena la idea. No sé si gelificará bien. Me siento como genial, ¿no? Un poco más, ¿no? Porque debe tener menos poder de gelificación. Sí, puede ser. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Le pruebo las cantidades, Carla, y le digo. Pero ¿por qué tiene otro grado de agarre? Porque yo siento que tiene otro grado de agarre, que está más rebajada, como dice Juan. Te muestro una cosa acá. Esta mousse, si a vos te da fía que hacer la torta, pero querés hacer la mousse, la ponés en copa y tenés una mousse de frutillas. Es la ventosita de antes, ¿viste? Ahí va. La ventosita. ¿Ostedes pusieron eso? Linda copita que tengo yo. Es de acá, es de acá. Entonces, llená y listo. No tenés que hacer más nada, tenés unas copas re pitucas de mousse de frutillas en tu casa. Con unos copitos de esos que tenés ahí, vos... Le pones una frutillita arriba, le pones un merejito, va a la heladera y listo. Pero nosotros somos más arriesgados y hacemos una torta mousse de frutillas. ¿Cómo la hacemos? Tengo acá, hice un bizcochuelo de vainilla ayer. Usted fue testigo, hicimos bizcochuelo de vainilla. Mientras ustedes estaban allá en... ¿En la luz? Acá la señora... Ah, yo pensé que era el bizcochuelo que hizo... No, no. Nosotros acá nos pusimos a hacer bizcochuelo de vainilla a lo loco. Entonces, lo cortamos en tres el bizcochuelo de vainilla, chicos. Y como queremos que quede así, desprolija, pero armadita, le pusimos un acetato alrededor del bizcochuelo. Atentí, porque si vamos a hacer el bizcochuelo en este molde, el bizcochuelo se contrae un poco. Entonces, después, cuando querés poner el acetato, lo tenés que ajustar con una cinta del tamaño del bizcochuelo que se achicó un centímetro más. Bien. Bien, que es lo que hicimos nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Nos gusta que aparezcan pedazos de dulce de leche. ¿Vieron cómo aparecen? Entonces, cucharada, ni manga ni nada, cucharada. Y al lado del acetato, voy poniendo cucharada de dulce de leche. En este caso, repostero. Instalaciones de dulce de leche. Instalaciones de dulce de leche. Me encanta hacer este tipo de tortas. Me encanta, y a vos también. Entonces, dulce de leche repostero, que asome ahí en el borde del acetato, Calabrese. ¿Usted hace tortas de cala? Buena cantidad. A diario, a diario, sí. ¿A diario? ¿A diario a la pastelería, Calabrese? Bueno, ¿cómo? Tengo una mano. Se me complica el tema de la paciencia del movimiento envolvente para integrar el aire. Eso se lo dejo a otro. Pero lo vamos a practicar. Pero los cinco minutos, ¿no? No. Pero si no, sí, sí, me gusta. Lo vamos a practicar, lo vamos a practicar. Mira una cosa. Esta mousse es una mousse que mandamos un ratito a la heladera para que la gelatina empiece a actuar y sea más fácil de armar la torta. ¿Bien? Eso es un consejo que te damos. Para que te sea más fácil de armarla, mandás unos minutos a la heladera, entonces la gelatina empieza a actuar y te resulta más fácil. Ponés una buena cantidad de relleno, mousse de frutillas alrededor de todo ese dulce de leche, que quede bien contenido por el acetato. Y acá arriba, frutillas de verdad, calabrese, como decimos nosotros, en cuartos, que también asomen, como ves ahí en los gordes, que asomen unas frutillas en cuartos. Si querés arándanos, unos arándanos también por ahí adentro. Y una cosa que le encanta, Juanito, merenguito. Sí. Ahí va. Qué lindo el merenguito. El merenguito queda siempre muy bien porque da una textura diferente. Rocante. Da un rocante, un dulzor y también queda lindo que asome. Así que vos ahí, merenguitos. Vamos con la segunda capa de bizcochuelo. Sí, señora. Vieron que yo no humedecí con alivar. No, no, eso te voy a preguntar. La verdad que es porque la mousse es bastante húmeda y le va a dar humedad, pero si vos sos muy goloso... No, y si te gusta el trago le podés meter un alivar. Humedecé. Directamente un roncito. Si te gusta, mándale un daiquiri de frutillas. Bueno, fijate lo que hago, Juanma. Pongo la segunda capa de bizcochuelo y aplasto un poco, porque yo sé que el acetato va a ser de contención, pero para que no quede aire. Bien. Aplasto un poquito y vamos con las capas de dulce de leche. Bien, así puestas como en la periferia. En la periferia, que quede bien tocando el acetato para que se vea, para que tiente ese dulce de leche. Recordemos que el dulce de leche con la frutilla va muy bien. Sí, muy bien. Se lleva muy bien. Así que lo ponemos ahí para que quede bien. De crema eran 250 gramos, batida a tres cuartos del punto, a medio punto. Exacto. Eran 150 centímetros cúbicos o gramos de pulpa de frutilla. Así es. Que le puso unos 20 centímetros cúbicos de jugo de limón. O el limón, qué limón. Y hizo todo un... Y le puse gelatina sin sabor. Los 14 gramos de gelatina sin sabor, diluida y calentita. Y hizo ahí la... Claro, que son dos sobrecitos. Y al principio, el merengue italiano. Exactamente. O sea, que lo puedes hacer en casa. Sí, sí. Es bárbaro. Imagínatelo. Qué felicidad para la familia. La idea de hacer mousse de frutillas era que todo el mundo se anima a hacerla en la casa. Mostrar el merengue italiano, cómo se hace caserito para que lo puedas hacer en tu casa. Cómo tener el punto al almíbar, que siempre es un tema en la casa. Cómo tener el punto al almíbar es súper fácil. Cuando nos vamos a hacer los móviles allá en la mousse, por ejemplo, la gente se acerca y le dice... Nos vino Ximena y dice... ¡Ay, Ximena! Y pone una cara de felicidad cuando no me la dice Ximena porque, digamos... Porque no fuiste. Porque no fuiste. No, porque hacen estas preparaciones, digamos. Y la gente se siente muy feliz, digamos. Y eso es lo que pasa con la gente, con tu imagen, con tu... Le mandó un beso a todos. Mi amor. Con tu energía. En realidad... Sinónimo de felicidad. ¿Saben? Una cosa es que cuando... Bueno, siempre los móviles nos repartimos. Y siempre preguntan por los que no están, porque quieren ver a todos por Calabrese. Vamos a... De viaje siempre preguntan por usted, por Juan, por Juan. Siempre, así que besa a todo el mundo que mira cocineros argentinos. Frutillas, chicos. Merenguitos. ¿Cómo se hace, no? Ahí, me emocioné. Gracias. Te voy a piantar un lagrimón. Te voy a piantar un lagrimón. Algún día va a pasar. Bueno, voy a poner acá unos merenguitos. Muy bien. Y ahí tapamos. Última capa de este bizcochuelo. A mí me gusta, chicos... Mirá, vamos ahí a engancharlo bien. Acuérdate que lo cerramos. ¿Para qué? Para que no se nos escape nada, nada de mousse. Me gusta, en este momento, ponerle un poco de crema chantilly, como está esa decorada. Pero que las capas queden para afuera. Mirá, yo te voy a mostrar, me voy a animar a sacar esto. No voy a sacar el acetato todavía. No. ¿Por qué? Porque quiero mandar a la torta. Y eso te lo recomiendo a vos también, obviamente. Mandar al arroz a la torta con el acetato y el molde un rato al freezer. ¿Para qué? Para que tome bien. Y recién cuando pasaron cuatro horas en el freezer, tranquilo, lo vas a sacar el acetato y te va a quedar perfecto. Pero yo voy a decorar esto así como está, porque la verdad que está linda también para decorar. Con un poco de crema por arriba. Gracias, Romy, muchas gracias. Bueno, Romy. Con un poco de crema por arriba. Me agarro una cuchara por acá. Ahí va. Bueno, cuatro horas de freezer no va a quedar súper congelada. Va a quedar, sí, bueno, puede ser tres horas de freezer. Pero después la sacás y la bajás a la heladera. La compensa en temperatura de heladera. Ah, la bajás y la pones en la heladera. Pero le das un buen golpe de freezer para que se endurezca bien la mousse. Y acá vamos con crema chantilly, cala, arriba. Qué bien. Una buena capa de crema chantilly. Mirá qué rico, por favor. La vamos a distribuir alrededor de todo este discochuelo. Y arriba le vamos a poner unas frutillitas, unos arándanos, unos merenguitos. Obviamente todos los ingredientes que esta torta ya tiene. Un decoré. Un decoré, pero que le van a quedar muy bien por arriba. La transparencia está bonita. La transparencia. Oye, ¿qué pasa, Romney? ¿De qué se ríen? Ahí va. Se ríen. Rompió corazones en la luz, ¿eh? Ah, estuvo en la luz también. ¡Eh! Grande, Romney. Sí, vio cómo estaba la gente con los paraguas. ¡Qué lindo! Que aguante, la aguante, la verdad. Que aguante. Un beso para toda la luz, ¿eh? Un gran beso a toda la gente de la luz, la verdad. Impresionante. La mejor onda. Muy bueno. La municipalidad que hay sobre Pabón, digamos, lo que era Pabón antes, sobre Avenida Hipólito y Rigoyen, ¿no? Exactamente. Muy bueno. Merenguitos, chicos. Frutillitas. ¿Se acuerdan de frutillitas, el dibujito? Frutillitas. Frutillitas, frutillitas. Unos arándanos. No lo veían, yo lo veía. ¿Ustedes lo pegaban a la pieza? ¿Lo veían o no lo veían? Ah, ya. Unos arándanos, se me escapa la frutillita. Unos arándanos también. Y si querés ralladura de limón acá arriba, le va a ir muy, muy, muy bien. Y ahí tenés toda la torta decoradita linda. Fuerte aplauso para Ximena por esa torta increíble, monumental. Mirá. Qué bárbaro, qué genial. Mirá, en el día internacional del corazón que es hoy, esta torta hace felicidad el corazón. Muy bien. Gracias. ¿Sabes qué cumple años hoy? ¿Quién? Mafalda. Mafalda cumple 50 años la nena. Mirá vos. Y tiene una actualidad increíble. Y va a seguir teniendo la gana. Espectacular. Lista total. Bueno, ¿tortas muy frutillitas? Vamos, vamos. Barbarella, Barbarella. ¿Qué quiere que diga? Lo de la aplicación. Usted se enteró lo de la aplicación. Ahora le cuento. Usted de repente tiene un teléfono de esos modernos o tiene una tablet de forma gratuita. Se baja la aplicación de cocineros argentinos. Qué sensacional. Está bárbaro, ¿eh? Porque de repente tenés todos los videos, tenés todas las recetas, todo el historial de los seis años de vida cocineros argentinos. Lo tenés ahí de una manera increíble. Maravillosa. Aparte tenés posibilidad de opinar, ¿eh? Porque siempre hay como una trivia, este, cuántas patas tiene el pollo, esas cosas. Bueno. Y a la medida que vos vayas metiéndote opinando, concursando, metiéndote en las trivias, tenés posibilidad también de ganarte muy buenos premios. El señor Juan Braccelli, sin ir más lejos, el día de hoy que va a ser, porque acá estamos súper ñoques. Vamos a hacer ñoques de 29, ¿eh? Y con esto fado de cerdo. Pero la gente, Cala, puede emitir su opinión, ¿verdad? Claro, obviamente, se mete ahí, justamente ahora, porque yo como es todo rápido, no es que, sí, mañana te mando la carta. No, es ahora, ya mismo. Bueno, pasamos la pasta del otro día, con la pasta del otro día. Me metes en la aplicación y opiná qué más te gusta. Los ñoques de papa, los de ricota, los vegetales, los rellenos, ¿cuáles cuáles? El otro día fue genial, ¿eh? Después apareció. Lo podemos ver ahora. ¡Gúbete, gúbete! A partir de ahora, dale, metete, botá. A ver cómo venimos. ¿Qué tipo de ñoques te gusta? El de papa, el de ricota, el de vegetales, el relleno. Tiene que empezar. Me gusta, ¿eh? Sí, empieza la votación. ¡Gúbete! ¡Gúbete! Papa, arrasa como los. ¡Abracamos con el de papa! ¡Eso es la aplicación conectada a la televisión! ¡No lo puedo creer eso! ¡Roberto! ¡Súbel de vegetales! ¡Súbel de ricota! ¡Súbel de papa! ¡Súbel de papa! ¡Mandamos una carta! Como las acciones de los ñoques esas. Sí, mirá. ¡Súbel de papa! ¡El down zone de los ñoques! ¡Sigue el de papa arriba, eh! ¡No quiere bajar de 70, eh! ¡Vamos bien, vamos bien! ¿Te acordás cuando venía el cartero a tu casa y le tocaba el timbre? ¡Qué va! ¡Mirá la velocidad! Bueno, seguí votando, seguí votando. ¿Qué tipo de ñoqui te gusta? Es impresionante. Lo que más me impresiona es la rapidez.